Hola, yo soy Edgar y el día de hoy les dije, atentos al 4 de agosto a la 1pm El día de hoy es mi cumpleaños, muchas gracias a las personas que se levantaron a las 6am de la mañana A felicitarme, grandes No, la verdad no sé si alguien se levantó a las 6, pero muchísimas gracias por eso No sé, va a haber alguno por ahí, así que un abrazo Y bueno, el día de hoy también estoy muy emocionado Aparte que creo que muchos están llenando todos mis videos de felicitaciones De verdad, muchísimas gracias Pero el día de hoy hay algo muy importante Estuve haciendo hincapié en eso, estuve intentando llamar su atención durante varios días Con una página llamada www.forthewin.mx Es una locura, mucha gente fue a dejar su correo, de verdad se los agradezco Fueron más de 2000 personas las que se registraron a esta gran noticia Entonces, el día de hoy vamos a estar viendo algo bastante épico Algo que he creado para todos ustedes Una forma en la cual he simbolizado una serie muy importante en mi canal La serie de policías en GTA V La cual por mucho tiempo estuve buscando de qué manera puedo crear un producto súper épico Pero combinarlo con algo histórico en mi canal Algo que he estado creando durante más de 3 años Más de 600 o 700 videos en el canal Sobre policías de GTA V Una historia épica, una historia mítica Una historia que muchos recordarán Entonces, después de tanto pensar, de pensar en esta idea, de estar emocionado por este proyecto Llegué a crear lo que más adelante estarán viendo Hemos pasado por un montón de diseños Hemos pasado por un montón de pruebas Hemos pasado por mil y un cosas Pero el día de hoy, 4 de agosto El día de mi cumpleaños Estoy muy feliz por mostrarles Más adelante Algo muy épico Que yo sé que todos ustedes lo portarán con mucho orgullo Porque no simplemente es un producto Es algo que lleva historia Es algo que lleva sentimiento Es algo que lleva horas de alegrías De frustraciones De verme chocar De ver que se me escapaban las personas Pero también de muchas sonrisas De muchas alegrías Y creo que lo hemos logrado He creado el producto perfecto Para simbolizar esta idea Y creo que llegó el momento perfecto Llegó el momento indicado El día de mi cumpleaños Para lanzar esta noticia Están listos Y están preparados Para ver Lo que les voy a mostrar Me van a decir Oye Adiar Ya sé Ya lo vi en la miniatura Tranquilo Tranquilo capo Tranquilo pana rabbit Si El día de hoy te mostraré eso Pero de una manera Mucho más épica Así que vamos A verlo Y ahora si ha llegado el momento Una Dos Tres Vean nada más Esto Es una locura Quiero que lo ven a detalle Porque es increíble Esta camisa La he creado especialmente Para los super fan Para las personas Que admiran Esto Que son parte De mi familia Que son parte De esta gran comunidad Que somos El día de hoy Esta camisa La he creado Para si yo te veo A 100 200 metros Ubicarte Ir Personalmente Contigo Y decirte Campo Crack Máquina Montaña Muchas gracias Por formar parte De la familia For the win A la persona que vea Con esta camisa en la calle Yo Iré A con ustedes Les diré Nos tomamos una foto Porque es una locura Es algo épico Algo que quise simbolizar En una prenda En algo que Que tu la portes Que puedas andar en la calle Con ella Yo la estuve probando Por un par de semanas Y la verdad Es super cómoda Es super suavecita La gente me decía Oye que buena camisa Muchas gracias Entonces La verdad Estoy muy contento Estoy muy emocionado Y no había mejor día Para mostrarles esto Que el día de mi cumpleaños Así que quiero que todos En este momento Vayan a la página www.forthewin.mx Y encarguen la suya Es algo muy importante Esas camisas son una colección limitada Que nunca Más Volverán A salir Es una locura Va a existir un número Contado de personas Que la van a tener En su closet Que los voy a ver Por la calle Caminando con ella Y les digo Yo personalmente iré A pedirles una foto Cuando los vea Por la calle Estoy muy emocionado Por esto No puedo esperar A verlos A alguno de ustedes Por la calle Acercarme con ustedes Y decirle Nos tomamos una foto Capo Va a estar super épico Así que en cuanto Termine este video La página estará abierta Para que puedan Hacer su compra Porque Yo creo Que hay un punto Muy importante Que también tienen que saber Y las primeras personas Que adquieran Esta camisa Se llevarán Una sorpresa En su empaque No puedo decir más Es lo único que voy a decir Pero Te recomiendo Que vayas en este momento Y encargues La tuya Y antes de llegar Al final de este video Quiero decirles Que esta camisa La he creado Con mucha dedicación Muchas horas Más de dos años En práctica Para poderla crear Entre bocetos E ideas Lluvias de ideas En creaciones De logo Fallidos Medio aprobados Pero siempre buscando Lo mejor para ustedes La verdad Yo he creado este producto Porque yo me lo pondría Yo no les vendería Algo que yo No me pusiera Algo que ustedes Me vieran en la calle Y me dijeran Edgar ¿Tú usas esto? ¿En serio? No, la verdad es que no Yo no vendería A un producto Que no fuera De buena calidad El día de hoy Creo que lo he logrado Es un producto perfecto Tiene muchas horas De dedicación Me he esforzado bastante En crear Una experiencia Al momento De recibir El producto En su casa Viene muy bonito Empacado Viene con unas sorpresas Dentro Pero les comento Viene con una sorpresa Especial Solamente una Y van a ser contadas Las personas Que les llegará Y obviamente A estos van a ser Los primeros Que la compren Así que En este momento Les quiero mostrar Algo más Las tomas épicas Han terminado Vean que cool Se ve La camiseta Vean nada más esto Esto es súper épico Ahora es momento De mostrarles Algo Mucho Más Épico Vean El fondo Acá atrásito Tengo algo Que mostrarles Tengo la camiseta Justo conmigo Pero antes de enseñarles Esto quiero mostrarles Nada más Todo lo que tengo aquí No puede ser Es una locura Espero que compren La suya muy pronto Aquí están Esperándolas Sus nuevas Camisetas Uh 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 Súper cool Y bueno No puedo mostrar más No puedo mostrar más Ahora Es muy importante Quiero que vean El cuello La calidad del cuello Es un cuello grueso Súper cool Súper suave Vean Cómo se desliza Mi mano Súper bien Esta es una camisa De prueba Que tenemos Vean Tiene un protector De cuello Para que no te pique Con la calorcita Ni nada de eso Está súper chévere Y aquí tenemos El logo Vean Nada más Esto Tiene texturita Aquí en la camisa Del color azul Que intentamos representar Que fuera como El traje de policía Súper padre Y aquí le pusimos Una macana Que está súper genial Me encanta El personaje El logo Está increíble Y quiero que vean También El bordado De la manga Está de súper Buena calidad Súper Durececito Buenos cortes El corte De la camisa Todo creo Que está súper bien Y bueno Algo muy importante Que tengo que mostrarles Antes De cualquier cosa Y es Lo que les quería mostrar La página web Ya saben Dónde encontrarla En www.forthewin.mx Es una locura Quiero que vean La página No mostraré mucho No quiero hacer Mucho spoiler Pero eso es lo que encontrarán Visitando la página web Wow Vean la camisa Se ve súper épica Ya la pudieron ver conmigo Y bueno De ahora en adelante Creo que grabaré Absolutamente Todos los videos Con esta camisa Que llevo con mucho honor Recuerden ir a la página Que en este momento Preciso Que estoy diciendo esto Se acaba De abrir la página Vayan todos Denle click Ahora mismo Vayan a ver El producto Vayan a ver la camisa Vayan a comprarla Es súper fácil Es súper rápido Y yo me encargaré De que le llegue A su casa Sin ningún problema Estaré atento A todos los mensajes En absolutamente Todos los lugares Respondiendo todo Así que ya saben Esta es la nueva camisa Colección número 1 Con edición Limitada A muy pocas prendas Muy pocas personas La tendrán Así que en este momento Venme a seguir A mi Instagram ForTheWinMX Donde encontrarás Toda la información Ayuda Para que te guiemos En tu compra Si tienes dudas Cómo colocar tu información Absolutamente Cualquier duda que tengas Te estaremos ayudando Yo y mi equipo Para que esta camisa Te llegue Lo más rápido posible La puedas portar Con mucho honor Y mostrársela también A tus amigos Y si He llegado al final De este video Ya sabes Ve a la página Espero contar Con tu ayuda Con tu compra El día de hoy Estoy muy emocionado Porque es mi cumpleaños Y aparte Por este gran proyecto Que he creado Con mucho amor Mucha dedicación Para todos ustedes Y recuerden Ir a la página En este momento Porque ya está abierta El link en la descripción Y link De mi Instagram En la descripción Y nos vemos Hasta la próxima Dale like a este video Para que le llegue Absolutamente a todo el mundo Compártelo Con alguien Que tú sabes Que le va a interesar Esta camisa Está épica Está súper cool Sin más que decir Mi nombre es Edgar Y nos vemos En un próximo video Hasta la vista ¡Suscríbete al canal!